Para nosotros es muy importante esta labor, estar aquí con el consorcio y promover este estándar de Passive House, que a día de hoy es para nosotros la máxima excelencia en cuanto a construcción, de calidad, confort y sobre todo ahorro energético. Y bueno, es muy importante la labor que hacemos aquí todas las empresas del consorcio. Nos estamos comprometiendo en cuanto al cliente exigente para poder llevar a cabo una construcción tanto confort, salud y eficiencia energética.